¿Qué es la empresa que no se va a ocupar terrenos? ¿Qué nos dice a nosotros la ley? Por supuesto, nosotros no tenemos la capacidad de visitarlos a otro país. ¿Ustedes piensan que la gente que debería opinar sobre la concesión de ese proyecto minero es todo lo que está aquí? Sí, no. Porque, mira, yo lo digo porque yo supe de este foro fue ayer. ¿Cuántos otros que también les ha pasado lo mismo, que no sabían y por eso no han venido? Ya la tercera parte es que ya nosotros no lo ponemos en el futuro y vamos a ver que sí lo vamos a defender. Porque nosotros sabemos de que esta concuerra va a la llena. ¿Quién tiene otra cosa? El pueblo es el afectado, el pueblo es el afectado, ustedes no. Este es un proyecto que ellos están presentando, eso no está probado. Esto depende mucho de lo que ustedes opinen, pero si ellos van a exponer y ustedes no lo dejan, realmente no hay un tipo de... Allá mataron a la gente, eso es lo que van a hacer con los asuntos del marco. Alman está bien viva a las empresas. Sí, cierto. ¿Ustedes van a tener que renunciar? ¿No van a renunciar a los hombres? De repente, de repente, bueno, de repente, es que aquí, es que aquí el respeto y 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 el respeto. Es otro, pero lo mismo, no trae nada bueno, señores. Este proyecto es disfrazado para traer las cosas a la calle. Acá el señor de la borra, como se la ve, está pidiendo la... La contaminación. Acá, acá, junto a la gente, con la contaminación. Porque nosotros somos muy por los perjudicados, ya que, ¿qué sucede? El agua que nosotros tomamos viene a haberse contaminado con el chanuro que se derrama aquí en la mina del Remance y van al río Santa María. Y estamos tomando esa agua. La provincia de Veragua es lo que tiene más alto índice de cáncer ahora mismo que en el oncológico. Por eso, tenemos que construir un oncológico. El guerrero. El guerrero. Lo está planteando muy bien para que todos los presentes aquí, ah, está bien. que no nos va a afectar, yo sé que lo están haciendo a buena forma de ustedes porque sé su trabajo, pero una cosa le quiero decir, usted mencionó a Chile, Chile dice que vive de eso sé lo que te dice, pero a los que están aquí no han tenido esa posibilidad de ir a Chile, pero Chile es el país donde está más es un desierto, la gente, ahora usted me dice que no este señor yo lo conozco cuando tenía, defendía muy bien el proyecto de Cero Pataquí, yo lo conozco en un programa que lo he visto de cara, yo lo vi, defendía muy bien a su riqueza, a su bien, pero la gente pobre la gente que estaba ahí, que iba a ser afectada, y es lo mismo que tiene nosotros estamos haciendo aquí, nosotros somos seres humanos, nos corre sangre pobre, pero tenemos derecho a la vida, derecho a los recursos naturales, el agua, el ambiente lo que tiene el dinero, usted va a responderle a la gente señor esto va a ser así, señor tenemos derecho de defender lo que es donde yo vivo tranquilo, aunque no tenga riqueza de dinero o oro pero tengo mi riqueza que es mi casa, mi hogar, mi patio donde yo debo vivir tranquilo, eso es la cosa que nosotros estamos reclamando no queremos ningún proyecto de hidroeléctrica ni minería porque eso no trae beneficio no trae beneficio eso es lo que queremos pero usted, como viven de eso, claro, tienen que hacerlo así ¡Nagad de minería! ¡Nagad de minería! ¡Nagad de minería! ¡Nagad de minería! Esta mina de remance, yo fui a la mina de Santa Rosa y aquí se nos dice que nosotros vamos a tener muchos beneficios y yo les pregunto a ustedes por qué la gente de Callaza viven en casitas de cartucho todavía si ellos fueron unos de los que sacaron de esos proyectos mineros de ahí ¿por qué esa gente tiene casas de cartucho? entonces yo les pregunto a ustedes si nosotros vamos a hacer bastante de esto como le dicen nos van a hacer cosas maravillosas entonces ¿por qué esa gente están así? si eso es verdad, entonces yo pregunto, respóndame, ¿por qué esa gente viven así? ¿y por qué se ve la pobreza en esa comunidad? yo supongo que si hay beneficio para ustedes los empresarios debe haber mucho más para nosotros los campesinos que vivimos en nuestra tierra que nos las quitan ¿de dónde van a sacar el agua? ¿de dónde van a sacar el agua para la minería? de esa gente que está pobre en cañaza a ti mismo nos quieren poner a todos nosotros que están aquí ¿ustedes están de acuerdo que nos dejan con la minería? ¡Nagad de minería! ¡Nagad de minería! ¿que tengamos que vivir en casitas de cantón? ¡No! ¿que tengamos que vivir en un solo cajón? ¡No! ¿que vivamos sin agua y sin tierra para la vida de nosotras? ¡No! entonces yo les pido que ustedes se midan muy bien con nosotros los campesinos porque nosotros no nos merecemos que nos vayan a hacer eso y te quiero un poquito de respeto un poquito de respeto aquí no estamos aquí no estamos aquí estamos defendiendo la tortura usted también tiene que respetar usted desde que llegó aquí se ha tomado el foro y no deja hablar a nadie el pueblo es el que está no está viendo el pueblo no he podido decir mi nombre yo quiero explicar a la comunidad que es como funciona el requisito del pueblo público ¿sabes por qué me molesté? porque hace un momento cuando yo pedí la palabra el jovencito que está allá atrás me viró la espalda y eso es una falta de respeto ¿saben cuándo? cuando empezó a hacer esas concesiones él debió de ir a las comunidades a ver con la gente porque en la comunidad hay mucha gente señores sí, sí, escúcheme escúcheme porque si usted es educado usted dice que nosotros los campesinos no estemos así porque no estemos educados pues sí tenemos educación en nuestra personalidad este señor al rato del señor este curso que dice que es la categoría 3 no sé qué pero si esta exposición debieron de hacerla cuando iniciaron mira nosotros tenemos un problema también con un proyecto hidroeléctrico del Cerro Gordo cuando nosotros hemos visto la gente hace como 15 días que vi una carga de gente entrando ahí no se ha sumado ninguna persona y que dicen que la gente está hablando en las comunidades cuando eso no es cierto y nosotros como campesinos humanos que seamos del campo nosotros no estamos de acuerdo con estos proyectos porque si nosotros nos conocieran déjeme decirle señor a usted yo fui a la mina Santa Rosa yo hablé con la gente yo conozco la gente y ustedes vivirían felices en una casa como yo se lo dije al rato si ellos ahí explotaron una mina y supuestamente ellos iban a ser indemnizados a donde está la plata yo me pregunto esa 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 como le digo decisión que quieren tomar con nosotros de destruir el medio ambiente esa plata para donde va para quien es esa plata y cuando yo al rato dije si alguno de los campesinos está incluido ahí es porque si nosotros somos de nuestra tierra vivimos en nuestros hogares vivimos en nuestras comunidades y si nos tomaron en cuenta quiere decir que la mitad de esto nos corresponde a nosotros ¿por qué? porque nosotros tenemos la tierra tenemos el agua pero no a nosotros nos van a dejar a la muerte y nosotros aquí le decimos a ustedes todos encarecidamente que no vamos a aceptar ese proyecto no lo vamos a aceptar así que ustedes le hago una pregunta ¿cuántos de ustedes firmaron la lista? no hacen la mano si firmaron la lista le hago una pregunta le hago una pregunta le hago una pregunta y discúlpeme hago una pregunta y si ese dinero llegara a ustedes no seguir escuchando porque ustedes son unos representantes y si ese dinero le llega a ustedes no llegan a ustedes nada más porque nosotros estamos representados imagínense que están iniciando y si ese dinero le llega a ustedes ¿le gustaría que se llegara a ustedes? no llega porque hay experiencia de la mina mierda no llega no llega señores 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 vamos a hacer una pregunta lo que quieren es acabar con la reserva que nuestros apuntes los antepasados lo hemos defendido a capa y espada es el poquito el poquito de tierra que tiene yo solo que ando con el agua porque aquí el agua las mujeres necesitan también por la vida no muchas gracias porque yo esto vine que nadie me pagó ni nadie me apreció comida muchas gracias igual a ustedes gracias bueno señores quedamos combinados y no porque no Radio Temblor medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas